Estamos en la confesión de fe de Westminster para clases de estudio, un libro de estudio por G.E. Williamson. Este capítulo es capítulo 5, el trato de la providencia de Dios, su gobierno sobre todo. Comenzamos aquí con parte 1 de la confesión de fe de Westminster. Es un documento del año 1648. Dios, el gran creador de todas las cosas, sostiene, dirige, dispone, gobierna todas las criaturas, acciones y cosas. Desde la más grande hasta la más pequeña, por medio de su más sabia y santa providencia, según su infalible presencia, y el libre y inmutado consejo de su propia voluntad, por la gloria de su sabiduría, poder, justicia, bondad y misericordia. Esta sección de la confesión es capítulo 5, parte 1, nos enseña, uno, que Dios quien creó todo lo que existe, también lo sostiene en su existencia. Dos, que él ejerce control absoluto sobre ello. Tres, que su control existe sobre toda criatura y sus acciones y también sobre los eventos en este mundo natural. Cuatro, que su control absoluto afecta la ejecución del plan fijo de Dios. Y cinco, que todo esto tiene como su fin la manifestación de la gloria de Dios. Somos en vivo, si quieres, puedes bien enviar tus preguntas o reclamos por chat. Se excluyen dos errores con la formulación de esta sección de la confesión. La creencia de que los eventos simplemente suceden sin ninguna relación, segura y necesaria con Dios, o con otras cosas bajo su control, es esencialmente pagana. Aún así, claramente, sin darse cuenta de lo mismo, hay muchos protestantes que creen que las cosas más trascendentales se hacen al azar. El arminianismo enseña que la voluntad del hombre actúa sin ninguna seguridad predeterminada. No hay ninguna razón necesaria por la cual un individuo particular rechace o acepte el evangelio. La voluntad del hombre de acuerdo, que en este punto de vista está, por decir, balanceada sobre un pilo entre dos posibilidades iguales. Dios no hace ninguna determinación, sino que deja a criterio del individuo decidir por sí mismo si será salvo o no. De manera que, sin ninguna razón predeterminada y innecesaria, en algunos casos simplemente sucede que Cristo es aceptado mientras, que en otros casos simplemente sucede que es rechazado. La confesión reformada enseña, muy por el contrario, que nada simplemente sucede, ni siquiera en el caso de la ejecución de la voluntad del hombre. En las manos del señor, el corazón del rey es como al río. Sigue el curso que el señor le ha trazado. Proverbios 21.1 Si esto es cierto, entonces no puede suceder nada al azar. El corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalencen los diseños del señor. Proverbios 19.1 Por supuesto, no podemos explicar cómo es Dios ejerce este control absoluto sobre agentes verdaderamente libres. Sólo sabemos que así es. Sin embargo, aún aparte de este misterio, podemos observar que incluso la voluntad de Dios no está libre para operar de forma casual ni al azar. La voluntad de Dios está determinada por el carácter de Dios. Dios no puede mentir. Hebreos 6.18 Similarmente, la voluntad del hombre está determinada por su carácter. Mientras el carácter del hombre sea pecaminoso y corrupto, ya que es recibido de Adán por generación normal, no hay cómo pueda hacerlo que complace a Dios. ¿Puede el etíope cambiar de piel o el leopardo quitarse sus manchas? Pues tampoco ustedes pueden hacer el bien acostumbrados como están a hacer el mal. Jeremías 13.23 Pero cuando Dios regenerará al hombre y éste recibe un carácter nuevo y diferente, no hay cómo no comience a hacer el bien. Pues entonces, ¿quién produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad? Filipenses 2.13 El error que enseña que las cosas suceden por un destino mecánico tiene algo en común con la doctrina verdadera. Es decir, las cosas sí son predeterminadas de forma absoluta. Pero la similitud es meramente formal. Existe una diferencia enorme entre la inevitabilidad del destino mecánico y la inevitabilidad del decreto divino. El destino mecánico es algo sin sentido, sin piedad y sin esperanza. Pero la seguridad de una providencia divinamente ordenada tiene sentido, piedad y esperanza. Pero, ¿cómo puede Dios controlar todo? Los caminos de Dios no son un misterio. No son un misterio. Los caminos de Dios no son un misterio. Y sin duda, fuera de nuestro alcance. Sin embargo, nos es de gran ayuda recordar tales enseñanzas bíblicas como, primero, Dios creó todo lo que existe. ¿Por qué nos maravillamos entonces de que Él ejerce control absoluto sobre lo que Él ha creado? Dos, la presencia de Dios es perfecta. Hechos 15, 18, 1 Pedro 1, 12, etc. No es difícil ver cómo contribuye este poder inmensurablemente en el control eficaz de todas las cosas. Tres, Dios es omnipotente. Él es capaz de hacer lo que Él quiera en cualquier lugar y en cualquier momento. Tiene la libertad de inyectar al mundo poder sobrenatural que cambia las condiciones existentes drásticamente. He aquí sus milagros. Cuatro, Dios es libre. Nadie lo detiene de hacer toda su santa voluntad. Estas consideraciones no nos dan conocimiento de cómo controlar a Dios todas las cosas, pero sí dan evidencia que es capaz de hacerlo. Sobre todo, las escrituras infalibles afirman que Dios ejerce tal control absoluto sobre todas las cosas. Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. No hay quien se oponga a sus poderes ni quien le pida cuentas de sus actos. Daniel 4, 35. El Señor hace todo lo que quiere en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos sus abismos. Salmo 135, 6. Por mucho que no podemos ni comprenderlo, aún así Dios hace todo conforme al diseño de su propia voluntad. Efesios 1, 11. En resumen, porque Dios controla el universo, nada sucede al azar y porque Dios es quien controla el universo, tampoco sucede nada según el destino. Efesios 1, 11. Fue una pregunta para el estudio. Efesios 2, 35. Tengo también las contestas atrás. Efesios 2, 35. Primera pregunta en este libro de estudio. Primero pregunta para el estudio de su parte es En esta sección de la confesión Se atacan dos errores El primero enseña que las cosas suceden al Que El segundo enseña Que las cosas suceden según el Que Si tienes una respuesta puedes enviarlo por chat El primero enseña que las cosas suceden al azar Es el primero error El segundo error Enseña que las cosas suceden Según El destino Destino es una idea Payán Dos Con cual de estos dos errores Están de acuerdo Tal vez inconscientemente Los armenianos Con cual de estos dos errores Están de acuerdo Inconsistente Inconsistemente Los armenianos Que tiene el control Que tiene el control del humano No es una pregunta Es una pregunta Ahorita Estoy leyendo Estos preguntas De estudio Más tarde Voy a Repuestar Estos preguntas Por live chat Los armenianos Los armenianos También creen Que las cosas suceden Al azar Es decir Sin ninguna razón necesaria Entonces es el primero error Tres Cite el texto De las escrituras Que demuestra Que la voluntad Del hombre No es Imprevisible No es Imprevisible Proverbios 19 21 Y Proverbios 21 1 4 ¿Cuál enseñanza De las escrituras Acerca De Dios Nos ayuda A entender Por qué Hay algunas cosas Que el hombre No puede hacer Cuál enseñanza De las escrituras Acerca De Dios Nos ayuda A entender Por qué Hay algunas cosas Que el hombre No puede hacer No existe Ninguna Posibilidad De que Dios Haga El mal No lo puede hacer Porque va En contra De su naturaleza Cinco ¿Por qué No existe La posibilidad De que Un hombre No converso Haga la voluntad De Dios O que Un hombre Converso No comience A hacer La voluntad De Dios ¿Por qué Las acciones De los hombres Se determinan Por su carácter? Seis ¿Cuál Es la diferencia Entre el destino Y la soberanía Divina? ¿Cuál Es la diferencia Entre el destino Y la soberanía Divina? El destino Es mecánico Las cosas Tienen que suceder De cierta forma Pero sin ninguna Rezón Sin embargo La soberanía Divina Tiene propósito Siete ¿Cuáles enseñanzas De las escrituras Nos ayudan En creer Que Dios Controla Todo? ¿Cuáles enseñanzas De las escrituras Nos ayudan A creer Que Dios Controla Todo? Las siguientes A Que Dios Creo Todo lo Que existe Dos Que Dios Tiene Un conocimiento Previo De las cosas Que es Perfecto Tres Que Dios Es Todo Poderoso Omnipotente De Que Dios Tiene la libertad De hacer Todo lo Que Él Quiera Ocho Cite El texto De las escrituras Que demuestra Que Dios Tiene el control Absoluto Sobre todo Daniel 4 35 Salmo 135 6 Efesios 1 11 Tengo También Algunas Preguntas A ver Si Puedo Ver Si Estoy Estoy Tratando De ver Live Chat Aquí No puedo No puedo Ver El live Chat Pero Las preguntas Que me Recuerdo De ver De ver En mi Ecrán Aquí Trato De la Voluntad Humano El Humano El Hombre Es Creado De Dios Su Voluntad Es Creado De Dios Todas Las Condición Condiciones En vida Y en la Tierra Son Creados De Dios La Voluntad De Dios Como Todo Lo Que Pasó En su Creación En la Naturaleza La Voluntad De Humano Inclusivo Es Determinado De Dios Y También Es Realmente La Voluntad Humana Porque El Hombre Es Creado De Dios Y Todo Que El Hombre Es Todo Que Él Es Todo Que Él Tengo Este El Creador De Dios También Su Voluntad El Autor De Es Libro He Y Williamson Describo Que La Voluntad Del Hombre Viene Su Carácter Eso Es Cierto Si El Carácter Es Malo Como Muerto En Pecado Él Va Tener Una Voluntad En Rebelión Contra Dios Si Dios Cambio Su Carácter Con Mirago Si Dios Cambio El Hombre La Alma Se Dice En Yeremías Él Va Sacar El Corazón De Piedra Y Poner El Corazón De Carne Eso Es Es Un Miraglo De Dios Que Él He Hecho Para Sus Elegidos Es Es Don De Dios Es El Regalo De Dios Es El Corazón De Carne Que Reemplazó El Corazón De Piedra Eso Es El Miraglo De Dios El Carácter Nuevo Del Hombre Es De Dios Es El Miraglo De Él Y Todos Los Cristianos Verdaderos Tienen Eso Miraglo Tienen Un Nuevo Carácter Y Por Eso Tienen Una Voluntad De Servir Dios Porque Tienen Un Nuevo Carácter La Naturaleza Caída Del Hombre No Es Así La Naturaleza Caída Sin Es Miraglo De Dios Sin Su Misericordia Sin Su Espíritu Santo Tienen Carácter Contra Dios Y No Va Creer En Él No Va Se Arrepentir Y Por Eso No Tengo La Voluntad De Aceptar Dios De Submitir A Dios Entonces La Voluntad Es Del Carácter Humano El Carácter Humano Es Hecho Para Dios Pero Naturalmente Es Caída En Pecado Sin Es Un Miraglo De Dios No Se Cambió Nada Pero Con El Miraglo De La Regeneración La Nueva Navidad Del Hombre Con Es Miraglo El Carácter Es Nuevo El Corazón Nomás Es Corazón De Piedra Pero Corazón De Carne Como Irmías Describo Y Por Eso Es Nuevo Hombre Tengo Una Voluntad Para Creer En Dios Para Servirlo Y Para Estar Su Hijo Así Es Espero Que Yo Lo Repueste Claramente Hay Una Otra Pregunta O Reclamo Que Dios Te Bendiga Y Sostiene Tu Carácter Nuevo Con Su Gracia Y Misericordia Ar En Misericordia De